Hola, mi nombre es Pilar Mosquera. Bienvenidos a mi podcast Menopausia, un renacer, donde podrán obtener información confiable sobre esta etapa de la vida. Hola amigos, a medida que envejece, la gente necesita y desea tener una relación cercana, confiable y agradable. Muchas parejas mayores están más satisfechas con su vida sexual ahora que cuando eran más jóvenes, tienen más tiempo y privacidad, no hay preocupación por un embarazo y disfrutan de la intimidad con una persona que ha sido su pareja durante toda la vida. Hay diferentes maneras de relacionarse sexualmente y de lograr intimidad con una pareja o también en soledad. Algunos adultos optan por no tener una vida sexual activa. Esto es normal, aunque no es lo deseable. Ya lo dijo Hipócrates, lo que se usa se desarrolla, lo que no se usa se desperdicia. Tener sexo influye en la sensación general de una buena salud de hombres y mujeres. Por esto, es importante que los adultos mayores mantengan una actividad sexual placentera y adecuada. Los mejores años no han quedado atrás. Los años de la tercera edad pueden ser tan buenos como los años juveniles si ha trabajado por tener un cuerpo tonificado, delgado y sexy, con mucha energía y en muchas ocasiones con más fuerza que un joven de 20 años. El principal factor para una sexualidad adecuada en la edad madura es la buena relación de la pareja. El segundo factor es una buena salud. El sexo cambia en los años dorados, pero es importante mantenerse activo sin que los años sean un obstáculo. Los cambios hormonales pueden afectar la vida sexual de la mujer y del hombre, pero eso no es impedimento para disfrutar del sexo y de la masturbación. La mujer de 60 y más años no es una viejita cuyo único fin en la vida es cuidar de los nietos o tejer chambritas. Hace un par de siglos las mujeres de 30 años eran consideradas ancianas. Hoy la mujer de 30 años se encuentra en plena juventud. Muchas ni siquiera han considerado ser madres, desean estudiar, viajar, disfrutar de la vida en soledad o acompañadas. Hace un par de siglos la expectativa de vida era de 40 años. Muchas mujeres morían antes de llegar a la menopausia. Mi escritor favorito, Alejandro Dumas, que vivió entre 1824 y 1895, se refiere en algunas de sus novelas a la mujer de 40 años como a una anciana. Hoy la expectativa de vida supera los 80 años. Las mujeres pasan 40 años en la posmenopausia y merecen disfrutar de una vida buena y del sexo. Considerar que la menopausia marca el final de la sexualidad no es justo ni bueno para la salud de la mujer. El envejecimiento es un proceso normal en todo ser vivo. Debemos procurar envejecer con gracia teniendo en cuenta de que a medida que pasan los años nuestras funciones van disminuyendo, pero también disminuye la actividad física y mental, muchas veces encubierta por nuestras barreras mentales. Ya soy mayor, no puedo estudiar, no puedo levantar pesos ni realizar largas caminatas, me pesa el cuerpo, necesito permanecer sentada. Les pregunto, ¿quién puso un límite de edad a la actividad física y mental? ¿Quién puso límites entre los años en que éramos activos y los que dejamos de serlo? ¿Con el solo pretexto de que somos viejos? Hay enfermedades que se presentan la mayoría de las veces por nuestros malos hábitos, como la diabetes, la enfermedad cardíaca, la osteoporosis y la obesidad. Hay otras enfermedades que empeoran por nuestros malos hábitos y otras que no son tratadas a tiempo. Tenemos la mala costumbre de culpar a los años de todo lo que nos sucede y a quedarnos conformes con esta tajante conclusión. Soy viejo, estoy cansado, merezco descansar, puedo comer y beber lo que me apetece. No hago ejercicio porque me duelen las articulaciones. Imposible admitir que en cuanto nos ponemos en movimiento, las articulaciones cobran vida, se nutren de oxígeno y dejan de doler. ¿Cuánto tiempo del día nos toma mejorar la fuerza y la resistencia muscular? Apenas 15 minutos, pero eso consideramos demasiado tiempo. Sin embargo, estamos sentados cuatro horas viendo una serie de Netflix. Envejecer no significa llenarse de grasa en el abdomen ni tener 10 kilos de sobrepeso. El aumento de peso no es normal ni tampoco es parte de la vejez. Subimos de peso porque comemos más o no nos movemos. Algunos problemas de salud que menciono a continuación pueden interferir con una adecuada relación sexual. A medida que la mujer envejece, se producen cambios en la vagina que se acorta y se estrecha. Las paredes vaginales se vuelven delgadas, rígidas y secas. La lubricación demora en presentarse o no se presenta. Mujeres y hombres encuentran al sexo doloroso y molesto. El uso de un lubricante a base de agua o de condones lubricados puede hacer que la penetración sea menos dolorosa y más cómoda. Los humectantes se usan cada dos o tres días. El médico puede sugerirle un tratamiento vaginal hormonal que le ayudará a superar el problema. La mujer que recibe tratamiento hormonal está dispuesta a tener relaciones sexuales más frecuentes y satisfactorias que aquella que no utiliza hormonas para tratar la menopausia. El tratamiento oral o transdérmico puede no ser suficiente para la vagina. Un tratamiento hormonal con óvulos o cremas debe ser local y prolongado, a veces por el resto de la vida. No se puede esperar que los efectos beneficiosos duren para siempre si el tratamiento solamente duró un mes. En el hombre mayor se pierde la capacidad de lograr y mantener una erección. Esto se conoce como disfunción eréctil. Antes se llamaba impotencia sexual. El hombre tarda más tiempo en lograr una erección que puede no ser tan firme como solía ser. La erección se pierde rápidamente después del orgasmo y toma más tiempo antes de que ocurra otra erección. Si tiene disfunción eréctil, pregunte por las ondas de choque que han demostrado ser efectivas para tratar este problema. Tenga cuidado con los suplementos dietéticos o hierbas que prometen resultados maravillosos y que pueden producirle más daños que beneficios. La disfunción eréctil no es un problema cuando no es frecuente, pero si lo es, es hora de visitar al andrón. Mantener una conversación franca y abierta con su pareja ayuda. Decir lo que usted siente y escuchar lo que el otro tiene que decir. Asistir al médico en pareja les ayuda a los dos a comprender lo que está sucediendo. La artritis produce dolor en las articulaciones y puede hacer incómoda la relación sexual. Las medicinas, el ejercicio, el descanso, la terapia con baños caliente con baños calientes y en algunos casos las cirugías de reemplazo de las articulaciones desgastadas pueden ayudar a aliviar el dolor. En cuanto a la dieta, este es de la mayor importancia para disminuir las molestias de la artritis. Olvídese del trigo, cebada, centeno, soya, chía y las espinacas si tiene artritis. Elimine las carnes procesadas y las semillas del tomate y del pimiento porque pueden aumentar la inflamación. El dolor crónico no es parte del envejecimiento. Los medicamentos para el dolor pueden interferir con la actividad sexual. Otra enfermedad que afecta las relaciones sexuales es la demencia severa. Los pacientes con demencia severa a veces no reconocen a su pareja, pero pueden desear tener contacto sexual y buscarlo con otra persona. Es confuso y difícil saber cómo manejar esta situación. El Alzheimer puede causar cambios en la sexualidad del paciente y de quien lo cuida. El paciente puede sentirse estresado por los cambios en su memoria y conducta. Siente miedo, enojo, preocupación, depresión o tiene sentimientos de inferioridad. El paciente puede sentir apego hacia quien lo cuida o sentir fastidio o molestia en la presencia de su cuidador. No es raro que se enamore de otra persona porque olvidó el amor que tenía por su pareja. Es difícil cuidar al paciente con Alzheimer. Las exigencias de su cuidado pueden cansar al cuidador porque el paciente olvida constantemente lo que dijo o hizo, porque pregunta lo mismo varias veces y porque su conducta resulta molesta. No hay que olvidar que estos pacientes requieren mucho amor y paciencia y necesitan confiar en su cuidador. El cuidador debe hablar con un terapeuta para sentir que tiene apoyo, comprensión y guía sobre cómo tratar al paciente y darle apoyo sin enfermarse a su vez. Algunos pacientes con Alzheimer tienen demasiado interés en el sexo. La masturbación puede ser frecuente y también el tratar de seducir a las personas que lo rodean. Muchas veces sin distinguir a qué sexo pertenece. Estos son síntomas de la enfermedad y no siempre significa que quieran tener sexo. En este caso demuéstrele cariño a su paciente. Tranquilícelo con palabras suaves, dándole confianza. Si los episodios se repiten continuamente, posiblemente el paciente necesita cambio de dosis o de medicamento. Recuerde, no siempre significa que quieran tener sexo. Es posible que el compañero sano o el paciente con Alzheimer pierdan interés en el sexo. Este cambio puede causar que uno de los miembros de la pareja se sienta solo y frustrado si el compañero no quiere intimidad. Tal vez al compañero sano no le agrade tener sexo con un paciente con Alzheimer que le resulta desconocido. O posiblemente el paciente olvidó quién es la pareja u olvidó cómo tener relaciones. O es un efecto secundario de las medicinas que recibe. Estos son ejemplos que pueden causar cambios en el interés sexual. El compañero sano puede buscar nuevas maneras de pasar el tiempo juntos o de demostrar cariño. Muchos cuidadores refieren que agarrarse las manos reduce en el paciente la necesidad de tener una relación sexual. Darle un masaje, abrazarlo o bailar puede disminuir la ansiedad del paciente. La diabetes puede causar disfunción eréctil en algunos hombres. El tratamiento médico puede ayudar. Los diabéticos mayores tienen mayor riesgo de depresión o deterioro cognitivo que otras personas sanas de su misma edad. Esto dificulta el cuidado de la enfermedad. Las mujeres diabéticas tienen mayor propensión a presentar infecciones vaginales por hongos que causan comezón e irritación, lo que hace que las relaciones sexuales sean incómodas o indeseables. Vaya el médico si tiene una secreción blanquecina como queso cortado y prurito vaginal para que reciba tratamiento y elimine esta molestia. El estrechamiento y endurecimiento de las arterias puede dañar los vasos sanguíneos impidiendo que la sangre fluya libremente. Los hombres y las mujeres pueden tener problemas con los orgasmos. La excitación no ocurre con facilidad y algunos varones no logran una erección o no pueden mantenerla. Las personas que han tenido un infarto cardíaco pueden temer que las relaciones sexuales causen otro infarto. La preocupación constante dificulta el orgasmo. Si siente molestias, dolor precordial o mareo vaya al médico. La incontinencia urinaria es más común en las personas mayores y en las mujeres que sienten vergüenza ante el escape de orina o el mal olor que produce. Si este es su problema, vaya al médico para que el problema sea controlado. Algunas causas de incontinencia en las mujeres son el descenso de la vejiga, infecciones urinarias y vaginales, estreñimiento, algunos medicamentos, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y la artritis. En los varones, la incontinencia puede deberse al bloqueo de la vía urinaria por una próstata agrandada. La presión extra en el vientre durante las relaciones sexuales puede causar un escape de orina. Para que esto no suceda, cambie la posición y vacíe la vejiga antes y después de las relaciones sexuales. El infarto cerebral puede afectar la capacidad de tener relaciones sexuales. Ensayen nuevas posiciones. Hay algunos dispositivos que ayudan a los pacientes con parálisis a sentir placer y tener orgasmos. La falta de interés en las actividades que solía disfrutar, como la intimidad y la actividad sexual, puede ser un síntoma de depresión. No olvide que la depresión tiene tratamiento. La histerectomía o la estirpación de las mamas en el caso del cáncer puede producir preocupación en algunas mujeres. La histerectomía es una cirugía para estipar el útero debido a unas pocas causas justificadas o al típico saques el útero que solo le sirve para tener hijos, lo cual no es verdad. A menudo, cuando una mujer mayor se somete a una histerectomía, también se le estirpan los ovarios. La decisión de someterse a esta cirugía puede preocupar a las mujeres y a sus parejas por su futura vida sexual. Les dejo el link de un video recomendado publicado en este canal sobre los efectos negativos de una histerectomía. La mastectomía es una cirugía para estirpar una parte o toda la mama por el cáncer de mama. Esta cirugía puede causar la pérdida del interés en el sexo por algunas mujeres que se sienten menos deseadas o atractivas para sus parejas. La reconstrucción de la mama le devolverá su confianza. También será útil hablar con otras mujeres que han sido sometidas a este tipo de cirugía. La prostatectomía es una cirugía que extirpa toda o parte de la próstata de un hombre debido al cáncer o a una próstata muy agrandada. Esta cirugía puede causar incontinencia urinaria o disfunción eréctil alterando la vida sexual de la pareja. El urólogo es el indicado para resolverle las dudas. El sobrepeso y la obesidad también son limitantes para una buena relación sexual. Afecta especialmente a las mujeres que no están contentas con su imagen y se sienten menos deseadas. Bajar de peso después de la menopausia es difícil, pero no es imposible. El ejercicio ayuda a quitar el exceso de grasa. Muévase, camine. Realice ejercicios de estiramiento y peso. Consuma alimentos ricos en proteínas como carne magra, pescado, huevos y legumbres que aumentan los niveles de leptina en el cuerpo y reducen los niveles de grelina que es la hormona del hambre. Esto le ayudará a controlar el apetito. Algunos medicamentos para la presión arterial, los antidepresivos, tranquilizantes, antihistamínicos, medicamentos para el Parkinson, cáncer, úlcera gástrica y los supresores del apetito pueden causar disfunción eréctil y dificultar la eyaculación. Los medicamentos para la presión arterial, los sedantes, los antidepresivos y los antihistamínicos reducen el deseo sexual en las mujeres y causan resequedad vaginal y dificultad para lograr excitación y orgasmos. El alcohol en exceso causa problemas de erección en los hombres y retarda el orgasmo en las mujeres. Recuerde que la edad no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Las personas mayores que son sexualmente activas pueden contraer sífilis, sida, gonorrea, clamidia, tricomonas, herpes, papiloma virus, verrugas genitales y hepatitis B. El riesgo aumenta si tiene más de una pareja y relaciones sexuales sin protección. Use siempre preservativo para el sexo vaginal o anal. Nunca es demasiado o nunca será demasiado mente mayor para encontrarse en una situación de riesgo. A medida que envejecemos nuestros cuerpos cambian, aumentamos de peso, la piel se reseca y hay flacidez muscular. Algunos adultos mayores no se sienten cómodos con sus cuerpos envejecidos y pueden preocuparse de no ser atractivos para su pareja. Los problemas sexuales relacionados con el envejecimiento empeoran con las enfermedades, causan estrés y preocupación, lo que hace difícil disfrutar de una buena vida sexual. Las tensiones diarias, la enfermedad, jubilación y cambios en el estilo de vida dificultan las relaciones de la pareja. Si hay cambios en la actitud de su pareja hacia las relaciones sexuales, no asuma que se debe a que tiene falta de interés por usted. Mantengan una conversación franca y si es necesario acudan al andrólogo o al terapeuta para recibir asesoramiento. No olvide el ejercicio diario, duerma 7 horas, tome agua, consuma aceite de oliva, prefiera la leche de cabra a la de vaca. Olvídese del azúcar y de las bebidas azucaradas, de los refrescos energéticos. Los refrescos de dieta dañan las bacterias buenas. No ingiera productos con colorantes. Un vaso de vino diario es suficiente. Tome 500 miligramos de vitamina C, 2.000 unidades internacionales de vitamina D, 3. Omega 3, zinc, prebióticos y probióticos. Diga no a las carnes procesadas. El intestino permeable es causa de la baja inmunidad y el comienzo de toda enfermedad. Con un cepillo suave, lávese la lengua y use diariamente el hilo dental para mantener la dentadura en buen estado y limitar el ingreso de bacterias malas. Este es el momento de aprender a disfrutar de la compañía del otro. Añadan hábitos buenos a sus vidas. Hablen con sinceridad sobre lo que sienten sobre sus temores, problemas y posibles soluciones. La mayoría de problemas de salud tienen solución. Sean disciplinados. Hay que adherirse al tratamiento. Nada funciona inmediatamente, especialmente si el problema está presente desde hace algún tiempo. Si estás solo, salga. Conozca gente nueva que puede cambiar su vida. Si tiene una pareja, descubra nuevas formas de mejorar la intimidad y mantener activa la vida sexual tan beneficiosa para hombres y mujeres. Bueno, amigas, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les sea de utilidad. Que compartan si les gustó el contenido y que me regalen un like. Gracias. Suscríbete a mi podcast, dame un like y activa la campanita para recibir los próximos episodios en los cuales hablaremos extensamente sobre la menopausia, sus diferentes etapas, enfermedades, tratamientos, medicinas alternativas, alimentación, ejercicio y muchos otros temas que nos interesan en esta edad. Déjame tus comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Menopausia Unrenacer.